La Milonga Corralero Volverán la Milonga Corralera La Milonga Corralera Con el mar en sus anhelos Con un celeste de cielo y un blanco de espuma espera Levantar una bandera como una estrella encendida Como una venda en la herida que la quiere restañar Porque es una cuna el mar que está meciendo la vida El viento en los medanares se puso atento a escuchar A ver si hablaban del hombre que suele el alma manear Los cantos que son lejano Nuestra forma de amar La Milonga Corralera Y el mar Nuestra forma, nuestra idea En la tormenta y la calma Libera al hombre su alma Con lo ajeno a la manea Pero si anda en su tarea En su tierra O en su monte Y sin gastarse en aprontes Sabe cumplir con su rol Encuentra su propio sol En un cercano horizonte Dos pichones como niños Desamparados están Como el malambo y la huelga Tanzas que habrá que guardar Para que hace los mozos Saben que hay que salvar La Milonga Corralera Y el mar Pichones con su ternura Que a la niñez se parece Cuando la vida amanece Sencilla, profunda y pura Manantial de la dulzura Desde ya, yo, le aseguro Clareando el camino oscuro Desde el alma a la conciencia Si salvamos la inocencia Salvaremos el futuro Gaviotas sin bolinerme Del verde campo del mar De la menana deriva A punto de naufragar Solo escuchando lo eterno La tierra vuelve a cantar La Milonga Corralera Y el mar Conjugando el verbo amar En todos los tiempos Pienso Se va a pintar ese lienzo Imposible de borrar Y nadie puede negar Que eso es querer este sueño A sus sueños, sus anhelos Tus cosas buenas y malas No destellamos las alas Que es ya destruir el vuelo La patria es más que bandera Planeando la soledad Desarraigo es horizonte Plumón de nido canción Es un fogón encendido Sabe el alma entibiar La Milonga Corralera Y el mar Que el mar Que el mar ¡Ole nation ! Laいる Que el mar De la frontera De la frontera!